Yo Un saludo para el bicho tomatada Para Brian Guerra que siempre anda en la jugada Yo No los quiero yo matar ni tampoco limitar Pero muchos hijos de puta a mi me quieren tirar No saben que no me la van a aguantar ni la van a socar Porque ustedes pendejos no la saben tirar Con este ritmo que tiro Flow agresivo Improvisando cuando vengo yo tirando Un poco locote cuando ando yo tomado Pero ya saben que vengo entonado Que pasa cabrones yo tengo mi soldado Y ustedes hijos de puta ya están apagados Vengo con todo cuando la vengo tirando Y este flow el que viene reventando Ustedes saben como la estoy sacando El más blue en white el que viene representando A la hora de improvisar no me pueden igualar El famoso se pone a cagar Yo vengo de abajo y voy para arriba A que que ya saben que yo escupo mi saliva Cual es su debergue Cual es su problema Yo les tiro Y sin tanta pena Ustedes culeros se ponen a llorar Cuando vengo a tirar Y los vengo a lastimar Porque esta mierda no se puede parar Yo soy un hijo de puta a la hora de improvisar Por eso pendejos no los quiero perdonar Los quiero lastimar Que se pongan a llorar Porque si entierro, si entierro, si lo voy a pagar Con muchas flores les voy a enterrar Bien bonita la tumba Les vas a quedar Si me está entendiendo Como el movimiento Yo sigo rapeando Cuando sople el viento Y yo no me detengo Por ningún motivo Ustedes pendejos piensan que yo soy sustantivo Más bien adjetivo O un agresivo Se fue la pista Pero yo no estoy parando Y sigue sonando Y sigo yo tirando Y sigo yo rapeando Rap, hip, hop El que viene representando Entonces lo jode Quien está patallando Quien está alucinando Y quien está tirando Ustedes son los que están apagados Porque no pueden estar a mi lado Yo no ruego a nadie pa' que grabe conmigo Porque soy cabrón Y así se lo digo Lica improvisada Los podemos matar Sin cuete Y con machete Los podemos agarrar Mejor a pura mano Y sin fulete Como dice el boricua No necesito cuete Vámonos con todo Cuando tiro esta babosada Ustedes ya saben Que yo me echo la celada Una jinequia En la que me estoy tirando Así que ya saben Locote siempre ando Vámonos con todo En esta mierda Ustedes ya saben Que yo vengo de la izquierda Entonces hijo de puta Me vas a mi tirar Entonces pendejo Lo vas a escuchar Este video Decime Ni un like Le vas a dar Pero yo sé Que te vas a cagar Porque vengo con todo Y no agresivo Yo soy humilde Así yo te lo digo Pero es que la lírica La gusta bien cabrona Pa' toda esta magia Pa' toda la zona Y lo pongo Sigo en el ambiente Sigo en el ambiente ¿Quieres más cabrona ¿Quieres más cabrona? Porque eres un mocoso Soy un hijo de puta Que no quiere yo parar Por eso esta mierda La vengo a reventar Yo te vengo a bucilar Como un puto guerrillero Entonces pendejo ¿Cuál es tu guero? ¿Cuál es tu clica? ¿Qué rifas? ¿Madafaka? Entonces hijo de puta Tu cuerpo huele a caca ¿Qué pasó? Locote Ya estás enterrado Porque este pendejo Ya te ha tirado Soy más blue and white El que viene asesinando A estos hijos de puta Que están alucinando